Como es Neyder Estrada Jiménez, de 19 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó la madrugada de este lunes en la vía Barranca Bermeja, Yondó. En este hecho resultó herida María Alejandra Mesa Mercado, quien se movilizaba como parrillera, siendo trasladada a la Policlínica de Ecopetrol. Según información, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta por el sector del Rubívia, Yondó, Antioquia, cuando al parecer un semoviente se les atravesó colisionando con el animal, quien los hizo perder el control del vehículo, cayendo y golpeándose contra el pavimento. El cuerpo del joven quedó a un lado de la vía que recibió un fuerte golpe y perdió la vida en el lugar del accidente. Por su parte, María Alejandra, según información, presenta fractura en pierna derecha y trauma cráneocefálico leve. Sobre este hecho, la comunidad que transita diariamente por este sector asegura que no es el primer accidente que se presenta por esta misma situación, donde estos animales permanecen en la vía sin que nadie se apersone de la situación o sus dueños estén pendientes de ello, por lo que constantemente muchos arriesgan su vida al tener que esquivar a los semovientes, por lo que pidieron mayor control por parte de las autoridades.